El Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo, Betesda. Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Lo que contemplamos como profecía en el Antiguo Testamento, Jesús lo realiza a lo largo de su vida pública. Entre otros testimonios, en el Evangelio de hoy, Juan nos presenta el encuentro de Jesús con un hombre que llevaba muchos años postrado, enfermo, al que se acerca y directamente le pregunta, ¿Quieres quedar sano? Con sorpresa nos llaman la atención dos cosas. Primero, que Jesús, a diferencia de otras curaciones que realiza, no le pide tener fe en él previamente. Y segundo, que esta persona no le responde afirmativamente, sino que le expone excusas y motivos por los que no aspira a ser curado. Es como si ya se hubiera acostumbrado y aceptara su estado de postración y enfermedad. Jesús lo escucha como desea escucharnos a nosotros, y quiere que le expongamos, que le expresemos nuestras necesidades, nuestras enfermedades y dolencias, nuestras tristezas y angustias, lo que nos ata e impide levantarnos y avanzar en el camino del bien, de la entrega, de la caridad, de la confianza, de la fidelidad a los compromisos adquiridos. Él desea que con sinceridad y sencillez, le manifestemos nuestra situación real, nuestros pecados, nuestras historias, nuestros fracasos y frustraciones, nuestras cobardías, perezas y limitaciones, aun sabiendo que Él ya las conoce. A la luz de esta palabra de Dios debemos preguntarnos, ¿Dónde estoy yo postrado? ¿Cuál es mi camilla? ¿A qué me aferro para no cambiar, para no salir de mi parálisis anímica, espiritual, de fe, de alegría, de esperanza, de amor, de ilusión? Jesús en esta cuaresma, y a pesar de nuestra falta de fe, nos dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Reconoce que el Señor del Universo está con nosotros, que nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dejemos actuar a la gracia de Dios en nuestras vidas. No le pongamos obstáculos, dejémonos tocar por ella. Jesús quiere y puede sanarnos, y su acción es siempre gratuita, como lo fue toda su vida, muerte y resurrección. Señor, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. En este día quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera distinta. Gracias, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te pido que me ayudes a controlar mis emociones negativas para no dañar a nadie y ser una bendición para mis hermanos. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración, porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas, eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacer frente a las adversidades que quieran venir. Señor, quiero darte en este nuevo amanecer una alabanza desde mi corazón. Te alabo por tu bondad, porque en todo momento siento que eres bueno conmigo. Te alabo por tu amor, porque ese amor me hace amar a mí también. Es tu amor el que me permite saberme valioso, saberme escogido por ti para ser feliz. Hoy quiero centrar mi mirada en ti y pedirte que me perdones por no responder a tu amor como debe ser. Qué alegría se siente poder iniciar un día más a tu lado. Quiero ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo. Quiero ser capaz de llevarla a cada lugar que vaya. Hoy salgo con el ánimo que viene de ti, con una confianza extraordinaria en ti. No quiero tener miedos. Quiero ser valiente. Quiero vencer mis luchas. Sobre todo, quiero confiar que, en medio de todo, tú vas a estar conmigo. No quiero ser vencido por lo malo. Quiero que sea tu sangre poderosa la que me cubra y me blinde. No quiero ser vencido por la maldad. Quiero poder derrotarla. Y si no puedo, sácame de su presencia. No quiero sentirme solo en estas luchas. Quiero que me hagas sentir que estás a mi lado y que me das la fuerza y que me das la fuerza que necesito. Quiero sentir tu apoyo y tu amor para mí. te amo y te doy gracias por todo lo que haces por mí y por los míos. Estoy seguro que me ayudarás a salir adelante y que me bendecirás y que me bendecirás todos los días. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero y un redentor que en trance de cordero sacrificado en cruz salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor vuelva la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte. doblegate a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios de la historia que es Padre Hijo y Espíritu alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación honor y gloria. Amén. El Señor reina vestido de majestad el Señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levanta los ríos Señor levanta los ríos su voz levanta los ríos su fragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el Señor tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén